Hola que tal Bueno en este video Mostraré lo que es un dinamo El cual se compone De un motor Unas poleas El motor es el que transmite El movimiento al generador Y el generador a su vez Da la energía para encender unos leds En este momento Voy a proceder a conectar el motor Para que genere electricidad Para encender estos leds Como vemos los leds encienden inmediatamente Pero si quito la polea No encienden más Porque el movimiento No se transfiere ya al generador Pero si coloco nuevamente la polea Vuelve a funcionar El generador eléctrico Este generador se compone De un motor Un generador Y unos leds Bueno Este es mi primer video Espero les haya gustado Y les sea de gran utilidad